Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Región Sanitaria, ha apoyado a cada uno de los municipios y en este contexto especial que estamos viviendo en esta coyuntura donde el aumento de casos ha sido exponencial, la provincia ha decidido, en conjunto con un análisis que hemos hecho desde la Región Sanitaria, la incorporación de más elementos, de más respiradores, más bombas de infusión para fortalecer cada uno de los municipios que componen nuestra Región Sanitaria. Esto es un claro mensaje de acompañamiento desde el nivel provincial, desde el nivel regional, para fortalecer y para acompañar a cada una de las comunidades. Los insumos que acá hemos recibido es una parte, vamos a continuar fortaleciendo y apostando a que cada uno de los municipios pueda trabajar de la mejor manera y articulada con la Región Sanitaria. ¡Gracias!